La LUC estableció procedimientos nuevos, acotó los plazos, estableció un plazo, como ustedes saben bien, de 18 meses para la valoración de las familias adoptivas y para cumplir con esos plazos legales, obviamente tuvimos que hacer cosas, entre ellas incorporar recursos humanos, reorganizar el área de adopciones, como yo decía, descentralizar la gestión, llevamos, por ejemplo, la inscripción inicial a cada departamento, creamos cuatro ámbitos, cuatro duplas, instalamos en cuatro departamentos para atender distintas regiones del país. Flores, Tacuarembó, Maldonado, Canelones, con eso se descongestionó Montevideo y ganamos más eficiencia. Creo que todo esto ha permitido lograr un razonable equilibrio entre dos aspectos que no deben faltar a la mesa a la hora de hablar del tema de las adopciones. Uno, las garantías, siempre indispensables, porque las decisiones que se toman cuando se incorpora un niño a un núcleo familiar en régimen de adopción, obviamente son decisiones muy delicadas, que no pueden fracasar, que no puede haber marcha atrás. Y otro, el factor eficiencia, no podemos, en aras de las garantías, demorar exorbitantemente los tiempos, porque si no los niños crecen y cuando crecen las posibilidades de darlos en adopción se vuelven cada vez más complejas. Entonces, ese razonable equilibrio habría que encontrarlo y yo creo que lo hemos venido a encontrar.